Retomamos a partir del video anterior que habíamos visto tobillo para meternos en pie. Habíamos establecido los ejes y habíamos diferenciado movimientos de tobillo con movimientos de pie, que muchas veces se confunden. Habíamos dicho que el tobillo tenía un eje lateral lateral que lo atravesaba de costado en un plano sagital en donde se producían los movimientos de flexión y extensión principalmente. Y el pie, que muchas veces confunde en ejes y planos, era atravesado por un eje longitudinal a la pierna, o sea que seguía el largo de la pierna este eje, de esta manera, que lo vamos a ver representado por la flecha verde. Esto es la flecha verde que sigue el largo de la pierna, atraviesa el pie, y sobre este eje establecido en el pie, era que yo iba a poder producir los movimientos de aducción y abeducción. Y luego tenía otro eje longitudinal al pie. Siempre recuerden, longitudinal es que va siguiendo el largo longitudinal al pie, en donde se iban a producir los movimientos de supinación y pronación. Muchas veces es fácil de confundir también la supinación en el pie. Es este movimiento, similar al de la mano. Si pongo mi mano en el pie, tengo la supinación en el pie y tengo la pronación en el pie. Recuerden que la supinación se acompaña, para que uno recuerde, con el acto de suplicar, como si uno quisiera pedir con la planta del pie, y la pronación con el acto de propinar, como si uno quisiera dar con el pie lo mismo que lo hace con las manos. Entonces, establecidos ambos ejes, el eje verde, que era longitudinal a la pierna, y que en el pie yo iba a poder producir la abeducción-aducción, y el eje celeste, que atravesaba longitudinalmente al pie, y en donde se iban a producir las pronaciones-supinaciones, podemos comenzar con este video y con los movimientos propios del pie. Yo sé que en aducción, como diferencia aducción de todos esos pies que tengo ahí, bueno, me fijo en el pulgar, que sé que está del lado de la línea media del cuerpo, y claramente el movimiento en el que el pulgar se acerca a la línea media del cuerpo, va a ser una aducción, y el movimiento en el que el quinto dedo vaya hacia el lateral, va a ser una abeducción. Ahí tengo los grados, que ya los tenemos anotados, de abeducción, y aducción voy a tener más o menos lo mismo, entre 25 a 35 grados, en ambos, esto va a depender en la preparación de la persona, la forma y la historia de esa persona. Y la pronación voy a tener entre 25 a 30, y la supinación voy a tener un movimiento mucho mayor de 50 grados. ¿Cómo los identifico? Bueno, ya lo dijimos, eran muy similares a lo que hacía la mano. Bueno, en la supinación, la planta del pie va a ir hacia adentro, y en la pronación, la planta del pie va a querer ir hacia afuera, como para que tengamos mejor ubicados estos movimientos. Vamos a verlos en los videos, ahí tenemos los movimientos de aducción, abeducción, ahora tenemos los movimientos de supinación, y pronación, la planta hacia adentro, la planta hacia afuera, es como la palma hacia adentro, o la palma hacia afuera, para recordarlo. Y bien, todo esto nos permite llegar a dos movimientos bastante complejos de nomenclar y de estudiar, pero en verdad son muy fáciles. La eversión y la inversión. La eversión y la inversión son la composición de varios movimientos. Entonces, vamos despacito. Cuando yo hablo de eversión, hablo de una flexión, que la veo en este plano, hablo de una abeducción, ya con el pie flexionado, y hablo de una pronación. Es la composición de tres movimientos. Flexión, abeducción, y pronación. Este sería todo el movimiento de eversión. Inversión es todo lo contrario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una extensión o flexión plantar. Lo muestro en el plano que se entiende, en el plano adecuado. Voy a hacer una aducción y voy a hacer una supinación. Ahí tengo todo el movimiento compuesto, que es justamente la composición de tres movimientos, que ya los estuvimos estudiando. Y se me va el foco de la cámara. Entonces, tenemos la eversión, es, presten atención, la flexión dorsal, la abeducción, y la pronación. Ahora, ¿Qué pasa si a toda esta composición de movimientos yo le quito, le quito la flexión? Le quito esto. Me va a quedar el pie a 90 grados con respecto a la pierna. Pero aún en el pie voy a tener la abeducción y la pronación. Si esto lo apoyo en el suelo, si esto está apoyado en el suelo, lo que me va a dar es la representación de un pie valgo, de un pie colapsado hacia adentro. Recuerden que el valgo era justamente la pronación y la abeducción, en donde el arco interno de la bóveda colapsaba hacia adentro. Ahora, con respecto a la inversión, ¿Qué pasa? Yo tenía una extensión, tenía una supinación y tenía una aducción. ¿Qué pasa si le quito la extensión? Y bueno, fíjate, me va a quedar un pie varo, me va a quedar un pie colapsado hacia el arco externo. Entonces, fíjate, toda esta eversión, que era la composición de muchos movimientos, si le quitamos la flexión, te va a quedar el pie en valgo, como estoy mostrando en los dibujos. Y toda la inversión, si le quitamos la extensión, te va a quedar un pie en valgo, como estamos mostrando en la foto. Estos movimientos son bastante complicados, tampoco es ingeniería espacial, es ir lento, ir estudiando movimiento por movimiento, ir quitando movimiento por movimiento, si corresponde a la situación. Ahí te quedan las flechas, con la representación del valgo, con la representación del valgo. Muchas gracias. Tema simple, es muy loco, es simple, pero siempre se complica este, porque es la composición de muchos movimientos, y hay que estar pensando bien, qué movimiento estás diciendo, y qué movimiento estás quitando, y haciendo las representaciones con las manos, y con el propio cuerpo. Espero que haya servido. ¡Gracias! ¡Gracias!